Hoy estamos haciendo en realidad la primera feria de belleza integral. Ahí está la respuesta. Se pueden hacer cosas sin recursos. Hay que saber golpear puertas y hay que buscar la manera de hacerlo en realidad. Ese gran esfuerzo que ha hecho el sector peluqueros, puesto que es un rubro muy importante porque está perfeccionando sus saberes y conocimientos en esta ocasión con una certificación que tiene un valor curricular. Es por eso que de acá queremos mandar un abrazo muy cordial a todos. Que vivan los peluqueros de toda Bolivia, que vivan los peluqueros de todo el mundo, colegas. Somos un sector muy especial ante la sociedad. Artistas, estilistas, peluqueros y peluqueras, como se llamen, pero realmente ustedes son una parte de la sociedad indispensable por todas las cualidades que ustedes tienen y por todo el trabajo del día a día y por su aporte en la sociedad. Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. Una nueva historia.